Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. En Parlamentario TV estamos con un viejo conocido de nuestro que es Miguel Zaredi, diputado nacional, mandato cumplido, gracias por estar con nosotros. Y ahora es candidato a intendente de La Matanza, nada menos, por Cambiemos. Qué patriada que le toca, diputado. Sí, primero es un gusto estar con ustedes. Esta es una casa que uno quiere y uno tiene gratos recuerdos de estar con ustedes tantos años. Sí, es una patriada muy linda, me gusta mucho la política territorial. Y en su momento La Matanza es el municipio más importante junto a Córdoba en cantidad de habitantes de la Argentina. Y creemos que es el gran municipio para cambiar en cuanto a calidad de vida de los vecinos. Y por eso ya hace unos cuantos años estamos trabajando específicamente en ese camino. Y ahora, ¿cómo les fue en las PASO? Bien, muy bien. Nosotros, en las PASO interpretadas como internas abiertas y primarias, nosotros enfrentamos una alianza de radicales y de la coalición cívica, a la cual había importantes figuras como Toti Flores, que era candidato a vicepresidente de Lilita Carrió, dirigente del radicalismo tradicional de La Matanza. Y bueno, obviamente sacamos mayoría y minoría. Por supuesto, somos conscientes que nuestra tradición peronista de La Matanza ayuda. La Matanza es un bastión del peronismo en general. Y esto hizo que dentro de Cambiemos, nosotros tengamos una amplia superioridad y sacamos, por eso te decía, mayoría y minoría. Ahora, bueno, nos enfrentamos a una elección muy difícil en octubre. No solamente difícil por nuestra participación local, nuestra responsabilidad no pasa exclusivamente por si yo soy electo intendente o la cantidad de concejales que yo pueda meter, aunque salimos segundo en las PASO, es una muy buena elección. Pero pasa por custodiar el voto a Mauricio Macri, presidente, y cuidar sobre todo una gran elección que estamos previendo para María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora. En estas horas, en estas semanas, estamos viendo un crecimiento casi geométrico de María Eugenia Vidal en lugares difíciles para nosotros, como González Catanda, Ferrer, Virrey del Pino, Castillo, y acercándose mucho al oficialismo. Si en La Matanza nosotros logramos hacer una buena elección para María Eugenia Vidal y para Mauricio Macri, bueno, se acrecientan las posibilidades de Barotage y se acrecientan las posibilidades que María Eugenia gane en la gobernación. ¿Cómo fue el tema de la fiscalización en ese distrito que, por lo que se habló en las PASO, estuvo bastante complicada? Tenemos muchos problemas. Para que ustedes se den una idea, en La Matanza se necesita el día de la elección 5.000 personas. Hay 3.000 mesas, 320 escuelas, solamente extranjeros votan 90.000 personas, imagínense. Solamente en extranjeros se necesitan 250 mesas y hay más de 20 escuelas de extranjeros. Es decir, ha habido un crecimiento muy importante en La Matanza, no solamente en el padrón nacional, sino en el padrón de extranjeros. Y tuvimos lo que ustedes han visto por los medios nacionales, hemos tenido un robo sistemático de boletas, hemos tenido una no llegada de nuestras boletas en las urnas, hemos tenido, bueno, complicaciones severas e importantes al momento también de los telegramas. Nosotros somos gente de la militancia política, intentamos no afectar al sistema democrático y republicano argentino denunciando arteramente cualquier hecho irregular, porque muchas veces estos hechos pasan inclusive por la falta de conocimiento de algún fiscal o de alguna autoridad de mesa. Pero estamos muy preocupados con la legitimidad democrática, que es lo que se puede poner en juego con vistas a octubre. Y La Matanza es el rey de los distritos en ese sentido, y por eso estamos trabajando mucho con vistas a las elecciones de octubre. Insisto, no solo por nosotros, sino por la legitimidad de los que ganen, seamos nosotros u otros. Es muy importante para el futuro democrático republicano en la Argentina. O sea, un dato muy interesante, mencionaba recién el caso de la candidata gobernadora, que es María Eugenia Vidal, y que se convirtió en un ariete muy importante para que cambiemos en esta elección. Y muchos con vistas, teniendo en cuenta que fue la candidata más votada, pero bueno, en la sumatoria de fuerzas, Aníbal Fernández, sumando los votos de Julián Domínguez. Julián Domínguez tuvo como compañero de fórmula al intendente de La Matanza. ¿Qué destino cree que van a correr esos votos? Yo creo que hay una proporción de esos votos que pueden sumar a María Eugenia Vidal. No es una chicana, a veces, pero le decimos a veces a la gente de Daniel Scioli, si no estaría más cómodo con María Eugenia Vidal como gobernadora, que con Aníbal Fernández. Lo decimos a veces un poco jocosamente, pero también lo decimos en serio. En realidad, notamos en el distrito a muchos militantes del peronismo de La Matanza, cercanos inclusive a Fernando Espinosa, el oficialismo. Más comodidad inclusive que María Eugenia Vidal fuera gobernadora que el mismo Aníbal Fernández. Tenemos también a Zabatela al lado. Para el peronista, Zabatela ha sido una figura muy irritante durante todos estos años. Y nosotros, bueno, convivimos. María Eugenia Vidal vive en Castelar, partido de Morón. Nosotros vamos en La Matanza. La misma María Eugenia vivió en el barrio Pelufo, en La Matanza. Y tenemos a Zabatela al lado. Es una situación, y Espinosa, con nosotros. Es una situación bastante particular la de toda esa franja de votantes en las cuales muchos peronistas nos ven en forma más cariñosa a nosotros que la misma fórmula oficialista. Esta, la verdad, lo digo dejando de lado lo científico, las encuestas, sino la sensación que uno percibe en la calle. Para terminar, diputado, ¿qué cambios usted propone para La Matanza? La Matanza tiene un tema que es fundamental en la Argentina, pero La Matanza es tremendo. En estas horas hemos tenido la muerte de dos chicos policías, ha habido un triple homicidio, un camionero muerto en Castillo en estas horas. El tema de la seguridad en La Matanza es absolutamente terrible. Tenemos dos homicidios diarios, 50 robos a mano armada. O sea, en materia de seguridad es el gran cambio que la gente nos pide, nos anhela y nos dice en los tres cordones. En el cordón cercano a la General Paz, Ramos Mejía, Lomas de Mirador, en el segundo cordón de Ciudad Evita, de Casanova, y en el último, por supuesto, de González Catán y de Virrey de Alpino o La Ferrar. En todos lados la gente está muy preocupada en el tema de seguridad y es el gran cambio que la gente quiere. Y otros más como la jornada extendida o la doble escolaridad para nuestros chicos. Los chicos no tienen, como en la Ciudad de Buenos Aires, doble escolaridad o jornada extendida, con lo cual gran parte de nuestros chicos y adolescentes están en la calle muchas horas del día. Y estos son todos los cambios fundamentales para el futuro en la contención familiar de La Matanza. ¿Usted cree que las policías locales son una solución para el tema de la seguridad? Son buenas las policías locales. Necesitamos mayor profesionalización, darles mayor capacitación e inclusive mayor logística. La gente en La Matanza tiene una buena visión de la gendarmería, por ejemplo. Más allá que la tenemos en Ciudad Evita, la tenemos cerca, hay como una visión de que es una fuerza con mayor logística, con mayor poder de armamento, esta es la verdad, y da mayor sensación y grado de seguridad. Y la realidad, la policía local da acercamiento. Ayer mismo estuve visitando algunos barrios que hay policías locales. La gente se siente un poco mejor porque hay policía cerca. Lo que sabe es que no tiene el suficiente grado de profesionalización que necesitamos. Y ahora sí, para terminar, en esta Argentina, sin cifras, ¿ustedes tienen calculado cuál es el nivel de pobreza que hay en La Matanza? En realidad, nosotros tenemos barrios absolutamente terribles en La Matanza. Yo quiero que para ustedes se den una idea que sepan que en cada una de estas localidades que yo te mencioné anteriormente, en La Ferrer, en Castillo, en González Catano, en Miré del Pino, que son las más terribles, las más duras, hay 25 a 30 barrios en cada una de ellas. Y allí los niveles superan el 50%, claramente. Yo no quiero ser poco serio y decir una cifra exacta. Exacta. Quizás en estos años que vengan junto a la Universidad de La Matanza, que es el gran vestigio nuestro, en nuestro gran vestigio de la Universidad de La Matanza, podamos trabajar estadísticamente y con otro grado de seriedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina ¡Verdad! ¡Adiós!